¡Oh! Es día que déjame atarte Hace tiempo me enamoré En tu lugar lo sé como miel De tu risa que hace florecer La esperanza que siento de amarte hasta enloquecer Dame tu boca, te quiero Dame tus besos, me muero Dame un poco de amor, amor Dame tu boca, te quiero Dame tus besos, me muero Dame un poco de amor, amor Estelita, déjame atarte Estelita, lo que yo siento Cada vez que te encuentro en lo sé Me preguntaron si quieres saber Cómo te extraño cuando yo te veo Me muero por ti Estelita, déjame atarte Hace tiempo me enamoré En tu lugar lo sé como miel De tu risa que hace florecer La esperanza que siento de amarte hasta enloquecer Dame tu boca, te quiero Dame tus besos, me muero Dame un poco de amor, amor Dame tu boca, te quiero Dame tus besos, me muero Dame un poco de amor, amor Dame tu boca, te quiero